Bienvenidos sean todos, aquí nos reencontramos nuevamente para dar inicio a una entrevista en este Soundtracks que siempre nos tiene muchas sorpresas, con grandes invitados donde hablamos de todo. El día de hoy voy a tener la oportunidad de entrevistar a un tremendo actor nacional. Me tocó compartir escenario con él hace algunos años atrás, ahí en algunas teleseries, pero hoy día él está siendo muy reconocido gracias a sus papeles en el cine. Qué pena tu vida, qué pena tu boda, qué pena tu familia, promedio rojo y muchas películas y teleseries de las cuales vamos a estar hablando en este momento. Démosle la bienvenida entonces a Ariel Levi, el entrevistado de este día aquí en Soundtracks por Bank TV. Ya estoy aquí junto al gran Ariel Levi, bienvenido Ariel, amigo personal también, tanto tiempo que no nos veíamos aquí en un set de televisión. Se pasó, gracias Monty por la invitación, qué sorpresa verte en esta faceta. El gusto es mío también de tenerte aquí como entrevistado, porque ya vamos a contar en el transcurso de la entrevista a ver si se nos ocurre revelar algún datito de esas grabaciones que teníamos hace años atrás en algunas teleseries. En algunas grabaciones en Vicuña Maquina. Tal cual. Hoy, Ariel, ¿sigues tan desordenado como siempre o te has ordenado un poquito? Cuando trabajo soy el desordenado del curso, eso no le ha cambiado desde que está en el colegio. Lo sé. Sí. Seguimos conversando con Ariel Levi, recién Ariel me estabas contando que desde chico fuiste bien hiperquinético, desordenado, que te gustaba todo esto del mundo de la actuación, pero ¿cuándo fue que decidiste ya empezar a hacer de esto tu carrera? ¿Es verdad que un compañero te dio el dato del casting para la película Promedio Rojo? Sí, bueno, pero ahí ya había decidido mi carrera, digamos, ya estaba estudiando, estaba en primero de Comunicación Escénica en la UNIAC en ese momento. Carrera que no terminé, pero... Entre paréntesis. Sí, pero sí, lo que pasa es que yo tenía un gran amigo mío del colegio, del colegio que me habían echado, que comentábamos, que es mi gran amigo de la vida, digamos, se llama Daniel Segal. Con él siempre hicimos cortometrajes, parodiábamos series y él siempre era como realizador y yo era protagonista de todas las cosas. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Están preparando una película acá, ¿por qué lo tenías? Era una vuelta para el casting, para meterte así, por último te meto de extra y todo el cuento. Y finalmente, claro, voy y cuento corto, digamos. O sea, fuiste con el... Fui con la expectativa de que me diera... De quedar como extra. Claro, que me conocían. Y postulando a un cargo o un papel como extra, en el fondo. Y me conocieron y descalcé con el perfil, digamos, primero de la onda de sobra y el segundo de la onda de sobra. La película y que, aparte, como era medio rellenito, le servía para este personaje Roberto Rodríguez, que era el... Este nerd que aparecía en la película, que le gustaban los cómics, pero además, Ariel, tú para esa película tuviste que subir de peso. Sí, me pidieron. Tuviste que ser un personaje gordito, discriminado, donde le hacían mucho bullying en el colegio. Un tema que en esa época no era tan manuseado el tema del bullying. No, de hecho no existía el concepto bullying. Claro. O sea, era como... O sea, fue una película un poco más visionaria y que mostró una realidad que de repente está desde siempre. Sí, claro. Y que se hizo más socialmente aceptada y conocida. O sea, sí, claro. Era como todo el tema. De hecho, después de eso, como que se abrió el tema y la película la compró en TV, ponte tú. Sí, la dijeron muchas veces. Y el mismo en TV le pidió a Nicolás que hiciera un cortometraje que se llama Super Niño Bully. Sí. Que hablaba justamente sobre las consecuencias del bullying, que lo escribió con Fabricio Copano en ese momento y que yo actuaba con Copano, que en ese caso yo era el que le hacía bullying a Copano. Perfecto. Bueno, estuvimos haciendo varias teleseries ahí en Mega, pero finalmente estuvimos en Me Too, en School, en Me Too y en Porquí te amo. Porquí te amo. Clásicos de la televisión en Chile. Es muy entretenido trabajar en teleseries, pero finalmente te quedas con el cine. Porque te hemos visto también en las teleseries de televisión, varios papeles interpretando ahí también. Pero yo creo que la gente más te ubica como Ariel Levi, el chico que hace cine. Sí. Tengo la suerte, por un lado, de eso. Porque en general como que en Chile con los actores pasan redes. Que es como que hacen muchas teleseries y son muy famosos y la gente los reconoce por las teleseries. Y sin embargo ellos también, no sé, hacen muchas películas y son reconocidos afuera y todo el cuento. Pero la gente obviamente se queda con lo que hacen ellos en cine. Bueno, y te vimos ahí en tu primera gran película que fue Qué pena tu vida. Sí. Que fue la más masiva, que en su estreno tuvo 3.600 espectadores. Sí. Qué sabor te queda después de haber tenido esos resultados y de ver tu participación y la aceptación que tuvo esta película por parte de la gente. Fue muy, 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 muy lindo, muy intenso, muy fuerte. Y obviamente estoy marcado hasta el día de hoy por qué pena tu vida, qué pena tu boda y qué pena tu familia, digamos, por la trilogía completa. O sea, para mí me cambió la manera de vivir, me dio la posibilidad de ahora, por ejemplo, hacer películas para el mundo, digamos, o sea, con el mismo Nicolás López se nos abrió como esa puerta, digamos, pudimos hacer Aftershock también, que es una película que se estrenó en Estados Unidos. La que habla del terremoto, ¿cierto? Donde también tuviste ahí como protagonista. Yo tuve una participación. Después, por eso mismo conocimos a... O sea, ahí trabajábamos con Eli Roth como coprotagonista y como productor. Y un reconocido actor norteamericano. O sea, también director, dirigió Hostal 1 y 2, por ejemplo. Entonces, él me eligió para ser protagonista de su nueva película, él como director, que la filmamos el año pasado. Entonces, todo esto no me hubiera pasado si no hubiera sido por las que penas y por el Nico que volvió a confiar en mí después de haber hecho Promeo Rojo junto. La gente me va a asociar siempre con esa saga y yo orgulloso porque creo que quedamos en la cultura pop chilensis. Y aparte que, claro... Y eso para mí me gratifica. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en este Soundtracks por las pantallas de Abang TV. Estamos conversando y compartiendo esta entretenida tarde junto a Ariel Levi. Estamos recordando tantas historias con Ariel, nos está contando tantos detalles. Bellos momentos. Bellos momentos. Oye, y justamente estamos acá en Restaurante Juan y Medio, en Bitacura 6721, donde se come muy rico. Estamos aquí tomando unos juguitos naturales. ¿Habías venido antes para acá? No a este, pero obviamente todo hombre que viaja al sur en auto pasaba por el Juan y Medio. Mira qué rico lo que vamos a comer ahora mientras seguimos conversando. Pues Ariel, porque antes de irnos a la pausa yo te preguntaba... Porque siempre uno como cuando interpreta un personaje, me ha tocado también ser de actriz, uno mete cosas suyas, personales. ¿Cuánto del kaki hay en Ariel Levi o viceversa? El ego de macho herido cuando alguien no quiere estar contigo y tú sí quieres estar. Y como ese ego de cuando tu ex rehace su vida, digamos. Todo eso yo creo que no solamente me identifica a mí, sino que como le pasó a mucha gente, digamos, y mucho hombre. Yo veía, o sea, en Javier Fernández o el kaki, veía a mis amigos también, más cercanos. Y veía a amigos de mis amigos, a mis primos. O sea, yo creo que es un reflejo de un poco de un hombre de una generación. Siempre digo que tengo mucho más que ver con el de la primera película. Más que ya con el resto de la trilogía, donde ya el tipo se empieza a meter la pata a los caballos, se quiere casar y tiene hijos. Y tiene guagua y todo. Todas esas cosas que yo las veo muy lejos todavía. Ariel, estás viviendo en un medio que todos sabemos es bastante complicado. De repente las pegas están, de repente no están. La gente te conoce porque eres exitoso. De un día para otro pasa que nadie te conoce. Es como bien difícil trabajar en la televisión, el cine, etc. ¿Cuáles son tus mayores temores de estar inserto en este miedo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Hay algo que te dé un poquito más de pavor de repente? ¿Así como miedo a dejar de trabajar, digamos? ¿Como por ejemplo, no sé, algún miedo de, pucha, ¿qué voy a hacer en 10 años más? ¿Tendré la misma pega? ¿Podré, no podré? De repente son preguntas que uno se hace. Sí, o sea, bueno, uno siempre va a vivir como, o sea, es tan inestable la pega que elegí, digamos, que obviamente uno está todo el rato como con ese urgimiento, pero también eso también, por lo menos a mí me sirve como un motor para estar constantemente buscando nuevas cosas y haciendo nuevas cosas y tratando de generar, digamos, proyectos y todo el cuento. Qué buena canción de Daddy Yan, que Ariel Limbo, me contabas que a tu hermana le encanta. Sí. Que ella es tan pintamono como tú. Yo quiero saber, Ariel, si todavía sigue siendo tu placer culpable bailar frente al espejo. Sí. No te creo. ¿En qué momento del día Ariel Levy baila frente al espejo? Saliendo de la ducha, antes de meterme a la ducha. Sí, en el baño. O sea, cuando hay un espejo cerca lo puedo hacer. Por ejemplo, voy a gimnasio y gimnasio también lo hago. Maravilloso. Yo te lo pregunto porque soy testigo de que te ponías a bailar en todo momento ahí mientras estábamos grabando. Sí. Qué entretenido. Todas las vestuaristas son víctimas de mi aposo dancístico. Maravilloso. Oye, Ariel, después de ese paréntesis que tenía que preguntártelo, quiero que me cuentes cómo fue tu trabajo en Estados Unidos. Te fuiste a trabajar ahí a dos meses para la película The Green Inferno que hiciste con Eli Roth. Esa fue la que te llamó para que participara. ¿Cómo es trabajar con un equipo tan diferente a las producciones que se hacen en Chile y a llegar a Estados Unidos, que es otra cosa, es otra industria? La verdad es que es, bueno, de partir de la película la grabamos en Estados Unidos, pero después también grabamos un mes en el Amazonas, en Perú. Y ahí el equipo era mixto chileno-peruano. Pero cuando me tocó trabajar en Estados Unidos, digamos, en Nueva York, era, bueno, es, digamos, es, pese a que la película, porque la película no es una película así de estudio gigante con un presupuesto, sino es Transformers, no sé. Claro. Pero igual, o sea, si los equipos acá son de 20 personas, allá son de 50. Entonces todo mucho más grande y como que el trato es más frío, no hay como la buena onda que hay acá, sino que es como la gente como que va casi que marca tarjeta, si la película se va. No está tanta la talla interna como sucede acá con el equipo de Nicolás López. Claro, un poquito más frío. Oye Ariel, y también grabaste la segunda parte de Promedio Rojo. Así es. Empezaste en marzo, después que llegaste desde... Empezamos en mayo. Mayo. En mayo, no, perdón. Sí, en mayo de este año filmamos toda la película que se llama Mis Peores Amigos, Promedio Rojo y Reyes. Ah, ya, pero está entonces la continuación de esta historia. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame un poquito a grandes rasgos, ¿cómo te vamos a ver ahora con este personaje que me imagino que ya no es el nerd gordo ni nada de eso? Este, bueno, esta película obviamente ocurre tal como, o sea, la película se estrenó en el 2004, o sea, el 2003, digamos, se supone que pasaron 10 años. Sí, pues. Desde lo que vimos, la historia que vimos en Promedio Rojo, estos personajes, la película se centra en Roberto, que era mi personaje, Condoro y Papitas, que eran sus dos amigos. Sí. Y ellos, por razones que ya no van a conocer en la película, se dejaron de ver por estos 10 años y ahora tienen que juntarse porque, desgraciadamente, Papitas sufre una enfermedad terminal y está muriendo. Entonces, Roberto, que había abandonado a todos sus amigos, se fue a Nueva York a estudiar arquitectura, se puso a hacer deporte, bajó de peso, digamos, se escapó un poco de su pasado nerd. Y es como ahora vuelve a Chile y se enfrenta, digamos, a su pasado y el tema es como darte cuenta que podéis perder muchos kilos, te puede cambiar la vida, te puede cambiar la vida, pero, sin embargo, uno siempre, en esencia, sigue siendo el mismo. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde te pueden escribir o seguir? Bueno, en Twitter, mi Twitter es arroba ariel-levy, levy es con B corta griega. Perfecto. Así que, bueno, ahí, todo lo que quieran, las preguntas que quieran, los saludos, las fotos, ahí subo todo, también está mi Instagram, que es lo mismo, arroba ariel-levy. Y es muy entretenido seguir a Ariel porque, como viaja tanto, siempre tiene ahí cosas entretenidas que mostrarnos, así que se los recomiendo. Gracias, Ariel, amigo mío, que te vaya excelente. Gracias a ti. Y pronto, y nosotros seguimos acá, disfrutando de toda la sintonía y todas las novedades que nos tiene el canal Bank TV, así que no se muevan de nuestra compañía. Esta entrevista ha llegado a su fin, pero pronto nos encontramos con otros soundtracks por Bank TV. Chau, chau.